Bienvenidos a mi canal de Pasteles Ortega en Vlogs Bueno, pues el día de hoy les voy a enseñar a hacer un licuado que es de proteína, que es el que yo utilizo Esta es la proteína que estoy utilizando Aquí están las calorías que contienen, las proteínas Viene gluten free Este lo voy a utilizar con la leche de almendras Ok, pues para eso vamos a empezar Oh, una banana, voy a utilizar una banana Esto lo pueden tomar como un desayuno o un almuerzo Esto les va a ayudar a que mantengan un poco de energía durante el día Y a muchas personas les ayuda para el apetito Bueno, aquí vamos a echar lo que son 10 onzas Pueden usar 8 solamente Pero yo aquí voy a utilizar 10 onzas de leche de almendra Le vamos a pegar una banana Ok, voy a pegar la banana Vamos a ponerle una cucharada de lo que es la proteína Ok, vamos a llevar a licuar Ok, bueno, aquí ya tenemos nuestro licuado Nuestra proteína Vamos a vaciar a nuestro vaso Y vamos a poner lo que es el popote para poder disfrutar nuestro delicioso batido de proteína Batida de proteína, ok Está muy bueno la verdad Les garantizo que les va a gustar Claro, las proteínas nunca saben bien que digamos Pero así como les estoy diciendo Les va a gustar, ok Espero que lo preparen Y para este reto que les había comentado Este es uno de lo que vamos a incluir a nuestra alimentación Ok, gracias por ver el video Nos vemos en otro más Bye Bye